¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bueno, como vieron en el título, hoy es un día normal en un concierto, así que acompáñenme. En este caso, pues bueno, ya es día sábado, estamos hablando de sábado 24, hoy tenemos un concierto con Kev Miranda. Aquí ya tengo todo listo, estoy preparado para que me recojan, les voy a mostrar lo que tengo ya listo. En este caso, pues bueno, tengo mi guitarra, me voy a llevar aquí la Sur, porque en este género pues me conviene más la Sur. Aquí tengo guardado ciertas cosas, bueno, este es el trémolo del puente. Aquí tengo esta base que es donde pongo mi celular para a veces mirar el orden o algo así. Y aquí pues hay cuerdas, por si de pronto se me revienta alguna cuerda, pues tener ahí listo. Después aquí, en este otro bolsillo, tengo cables, por si acaso, cables de línea, ¿verdad? Luego aquí tengo lo que es mi pedal board, entonces si se dan cuenta está la pedalera. Aquí están mis in-ears de mi audio. Aquí tengo mi sistema inalámbrico de Knox. Aquí tengo una caja directa por si de pronto se necesita, que es de Panstripe, es la Distoplus. Y aquí tengo cables interpedales por si acaso también, por si falla alguno, o sea, todo hay que tener en cuenta. Y aquí obviamente, pues bueno, si se dan cuenta, pues el cable de poder de la pedalera, mira, el estuche. Obviamente aquí en la guitarra, está también como el strap, este es de Corotes Design, y pues la guitarra, ¿listo? Ese básicamente es como mi checklist, en este caso. Y pues bueno, ¡nos fuimos! Bueno, ya vinieron a recogerme, entonces nos fuimos. ¡Gracias! 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 ¿Por qué pararon en el chute de basuras? ¡Que no! Este sí es más humillativo. Sí, vea, los voy a humillar. Los voy a humillar a todos, vea. Llegan tarde. ¿Me hago adelante, cierto? Sí. Pues si quieres, acá al lado de Kef, pero no se echó de sobrante. La culpa es tu me guía. Bueno, aquí estamos, Kef, Kef, cuéntanos. ¿Dinos algo? No se puso de sobrante, diga algo así. Bueno, no me apliqué de sobrante porque quiero darla toda. Quiero que nada me frene. Quiero que nada me frene. Quiero que nada me seque. Me dejé con toda. Asídito. Ví algo. Asídito, asídito, asídito. ¿Santo o su esposita? Hola muchachos, mi esposita. Aquí está, ¿santo? ¿Se acuerdan de Santiago que salió en mi video? No tenía pelo en la cara. Yo está casado. Me casé, muchachos. Se casó, muchachos. Ya se volvió todo un hombre. ¿Santo es Santi? Sí, señor. Déjale que usted ya se mandó al mundo del influencer. Ya tiene 51 seguidores. Sí, ya tiene 51. Ya, ya, algo es algo, algo es algo. No, más bien, más bien. Muchachos, suscríbanse a mi canal. Todo el spam ahí. Sí, gana J. Sebastián Moradache, pero suscríbanse a mi canal. San Batero. Vean, a él. ¿Qué te patrocina? Pivi. ¿Pivi? Sí. ¿Y qué bajo es ese? Este es un... ¿El que era rosado? Texas, ¿no? Ese es un rosco. ¿Un rosco by Texas? Un rosco. By ton graso. ¿Un rosco? Un rosco. Un rosco de Arequipe. Ah, no, dulce de leche porque usted es internacional, ¿no? Dulce de leche. Vea, Sebas empezó con una cámara de vinilo. De cartón, dígame. Uy, pero ese café. ¿Cabe harto café en esta cámara? Es eterno. Veanme, este... O sea, usted va a estar como a las cuatro cuadras, ¿o qué? Ahí donde ven que es mirando está aprendiéndose las letras para el día de hoy. Pero básicamente nosotros los que estamos son miles... Sí. Pero del camino como para el bloque. ¿Quiere que lo sabe? ¿Usted lo que quiere? Oiga, el man hace todas estas grabaciones para darle más publicidad a sus videos. Quiero que sepan eso. Así que no miren esto. Claro, esto es para que duren los 10 minutos y se podamos notizar. Así que vean el panorama. Listo, amigos. Aquí llegamos. Aquí está el santo. Veanlo. El santo grial. Hola. Está David. Creo que vamos a tocar aquí. Coliseo. Entonces, bueno, amigos. Aquí les vamos mostrando. Ahorita cuando armemos, probemos, pues van a estar checando ahí. ¿Todo bien? Y bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Quiero, quiero... No, pero no se ve nada. Un man que tiene más de 220 mil seguidores y no sabe poner las cuerdas. Explica todo el proceso de todo. No pone las cuerdas. Solamente me equivoqué, me equivoqué, muchachos. Es que, pero, por estar hablando con ustedes. Toteó una cuerda y no supo ponerla. Está acostumbrado a tener mil luthieres. No, está acostumbrado a tener mil materiales para hacer esto rápido. Bueno, Sebastián, el día de hoy, ha roto una cuerda y la ha puesto al revés, el reemplazo. ¿Cómo la ven, muchachos? Está bien, muchachos. Yo soy el que les enseño. Está bien, vean, está bien. Véanla, vean. Está bien. Está bien después de corregir. Suscríbanse. Suscríbanse, Zan Batero. David Carabaz. ¿Viniti? Soy Viniti. Pintamos toda la casa. Pero ya ven. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no me pongan flash en la cara. Me está apretando. Otra vez. Pintamos toda la casa. Suscríbanse, amigos. Zan Batero. Zan Batero. ¿Esto es lo que pasó? ¿San qué? Aquí él es Sergi. Nos va a hacer el sonido hoy. Muchachos, igual si suena mal, pues culpa de él. Sergio A Díaz B. Sergio A Díaz. Sí. A Díaz con... No, A Díaz. A Díaz B. A Díaz B. Sergio A Díaz B. Listo, amigos. Aquí ya vamos a probar. Santo Armando. David ahí. Aquí ya estamos. Aquí me pasaron esta línea. Voy a conectar aquí. Estéreo. Pedales. Guitarra. Y bueno, este es el escenario. Aquí está el Kev. Kev, más palabras. Bueno, súper feliz. Emocionado. Sé que va a estar espectacular. Sí. Te entrego L y R. Listo. ¿Listo? ¿Se va a hacer esto? Sí, sí, sí. Gracias. Batería de extraño. Podipack. Ya estamos. Ya está con el podipack, cámbiale. Bueno, llegó el tiempo de las chicas maquillarse. Ay, perdón. Yo te digo que él estaba en unos minutos. Tenía que aprovechar. Tenía que aprovechar. No, mentiras. No, mentiras. Aquí tenemos nuestra... A mí ya me hizo algo. Vean, amigos. Me dio más sexy lo normal. Es nuestra maquilladora profesional. Aquí les dejo su arroba. Acá viene la siga. Aquí ya puso de nuevo en vida al basto Kate Miranda. Bueno, estoy súper feliz porque volví a la vida. Por el maquillaje. Aquí tenemos al esposo de la maquilladora número uno. No le voy a dar el arroba en el nombre. Saludos, amigos. Cuídense mucho. Sambatero. Sambatero, arroba soy 20 y la mejor maquilladora. Y aquí tenemos al mejor fotógrafo de Bogotá que nos va a tomar severas fotos. ¿Cierto, papi? Papi, como siempre. ¿Cierto, papi? ¿Qué tal esa cámara? Bien, ¿no? Tenemos al mejor fotógrafo que nos va a tomar muchísimas fotos. Amigos, secreto. Ustedes cuando estén aquí se tienen que hacer, amigos, del fotógrafo y del sonidista. Con eso ahí les doy el tip. Y el que se abra la comida. Y el que se haga la comida también, ¿cierto? ¿Cómo has con tu maquillaje? Bien, me siento nuevo. Amigos, no podía faltar en este video la mujer más bonita de este momento. ¿Cierto, mamón? Aquí estamos. Me está acompañando en el concierto, amigos. Esposas, sean como ella. ¡Vamos! Desde que supe que estabas en mi vida, todo ha sido tan diferente, todo ha sido real. Te doy gracias porque desde entonces nunca me he sentido solo. Te siempre has estado bien, siempre me has cuidado, siempre me has amado, tal y por sí, por tal y por sí, por tal y por sí. Hoy pide que es el mismo amor, esa misma bandera con la que me has abrazado, nos abrace esta noche y sea diferente para muchos personas que estamos acá y creyendo que podamos ver cada vez mejor, tal como tú eres. Ver tu cara, ver tu nombre, ver tu gracia, ver tu deseas para nosotros. Ver tu cara, ver tu 真的 white, siempre voy a ganar la música. Ver tu color,なにゃ tu valor, tal como tú eres. Ver tu cara, ver tu naje, ver tu cuerpo, tal como tú eres. Mi vida cambió, ahora siempre puedo verte Tu voz continuó conocerte, para ti poder corresponderte Que siempre estamos felices, que hay más que te equilicen No tengo ni para vivirse, que estará más felices Toda esa voz lleva la valencia, con toda tu voz y siempre Ve a la pared Ve a la pared Mi buen Jesús Que quien me posee a lo que está pasando acá, una vez más, tú me dices Ve a la pared Ve a la pared Que yo no lo pido Mi buen Jesús Me encantas en ti, si, solo te buscas o soy feliz No todo lo que estoy con ti, no todo lo que estoy con ti Lo que siempre estás con mí, pero en la sel justicia a ser canít No todo lo que estoy con ti, no todo lo que estoy con ti No todo lo que estoy con ti, no todo lo que estoy con ti Pero no te appears sin mí, lo que estoy con ti Lo que estoy con ti Lo que estoy con ti Loco, loco, el sol por ti Porque siempre estás en mí Se ve la fe que nos sienta en mí Loco, loco, el sol por ti Por ti, Jesús Vuelvo, loco, loco, loco Se me va a pasar por mi salvador Se me invita cada vez en tu corazón Si tú no sabes que hay un pleno modo de vivir ¿Qué suceso es para tratar a mí? Vamos a disfrutar El sabor ¿Sabes lo que es? La vida es un fallado de ti Mis artistas es mi deseo Pero siempre conmigo a ver que quedaste Y eso crece con silencio en antiguo ¿Qué suceso es para tratar? Escúchame, salve, 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 salve Que a mí no me vuelve la curiosidad Que mi corazón no te alejará Público de la historia Para llevar a mí Y si no te gusta, pues te digo sobre Es tu fraqueza, como el psicólogo Y a mí no me se vuelve la mente Y la hijo de los corzentos en antiguo Es tu fraqueza, como el psicólogo Y es tu fraqueza, como el psicólogo Y es tu fraqueza, como el psicólogo Un tonto en antiguo Y es tu fraqueza, como el psicólogo Mi amada ¡Como dice Boquera! ¿Qué me das? Llego el cuerpo en otra parte Sobre razones para amar que amor Ya se acabó ahí dentro ¿Qué me das? Sólo sé en mi deseado Sé que no pasa el tiempo Ya se acabó ahí dentro ¿Qué me das? Quizás Significa Precisamos 二 Están 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 ��